Un rechazo a una postura gobernista, un rechazo a una de esas fórmulas en las que de pronto nos encontramos con autodenominados representantes de la sociedad civil que viven encaramados en los escaparates del poder y que desde ahí pretenden erigirse como voces libres y como voces participativas. Yo creo que hay mucho que aprender y lo esencial ha sido que fue un triunfo de los ciudadanos. ¡Gracias!